Muy buenas tardes, la verdad es que nada mejor que después de, oye, una tarde de pasear con estas temperaturas y todo helado lleno de nieve, que además está esta zona del Matarraña preciosa, pues un café con leche, un cortado, lo que ustedes, un té, lo que ustedes gusten. Pues es posible en este establecimiento en el que nos encontramos que, regenta Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé yo si mucha gente como yo estará un poco más pendiente de tomar cosas calientes estos días. ¿Notáis mayor afluencia con la excusa de que la gente sale para ver el paisaje? Sí, la verdad que con la gente del pueblo sí que están viniendo más porque como, bueno, en casa tampoco hay mucho que hacer y por la calle tampoco se puede hacer mucho, pues vienen mucho a tomar chocolate con churros y algo caléntico, sí. Hombre, la verdad es que ya ven ustedes que clientela hay. Vamos a ponernos detrás de la barra, te acompaño, te sigo Nacho, porque claro, tomar el relevo de la gerencia de este establecimiento no lo hiciste solo, lo hiciste muy bien acompañado. Sí, con mi socia Monse. Tu socia Monse. Hola. Y mano a mano aquí los dos en la barra han puesto en marcha, oye, una nueva carta, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos mucha variedad de tapas, raciones, hacemos papas con una salsa especial, callos, también caseros, hacemos calamares, sepia, todo tipo de raciones. Lo bueno es que Nacho, antes de todo esto, de en septiembre abrir las puertas de este establecimiento, ¿dónde está? En el Montesol, en Zaragoza. Y de aquello se acabó, dijiste otra etapa, adiós. Sí, ya bueno, con la época de lo de la pandemia, pues decidí venirme al pueblo y pues dejé el trabajo y me vine aquí y regenté. Y tuve la oportunidad de coger el bar con mi socia Monse y aquí estamos. Muy bien, pues vamos a ver qué dice la clientela, ¿eh? Porque al final los jueces de todo esto son ellos. Por aquí tenemos a Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que yo no sé si suele venir por aquí, ¿es casualidad? ¿Es porque habéis visto que estaba la televisión hoy o por qué? No, sí, solemos venir cada tarde, sí. Un ratillo, un ratillo nada más. ¿Y por qué es necesario e importante en un pueblo como Fuentespalda tener un sitio así? Hombre, pues es necesario porque así tienes contacto con tus amigos, con la gente y siempre es un lugar de reunión. O sea, aquí te puedes juntar con cualquiera. Y miren qué vistas, ¿eh? A través de la ventana, la verdad es que increíble. Vamos a sacar, para que ustedes hagan la idea, esos dos platos de la cocina que son, pues, especialidades de la casa. Y, hombre, esto, Blanca, tú entiendes que nos lo ganamos cada día, ¿no? Mira, unos callos. ¿Qué menos, Laura? ¿Qué te parece? Y lo siguiente que va a salir por aquí. ¿Unos callos? Unas bravas. Una tapa que no debe faltar en ningún establecimiento. Así que ya ven ustedes que esto un poquito de agua y, oye, en cinco minutos lo acabamos, ¿eh? Hombre, el cafecito y las papas, bien, pero los callos, Laura, que todavía queda tarde por delante. Disfrútalos, compañera. Muchísimas gracias. Gracias.